La industria alimentaria se enfrenta en la actualidad al reto de conciliar la demanda de los consumidores con una estrategia de sostenibilidad económica, medioambiental y social. Que sea competitiva dependerá de su habilidad para incluir esa estrategia en el desarrollo de nuevos productos, procesos y servicios. Este máster tiene como objetivo formar a profesionales capaces de aplicar las tecnologías y las técnicas adecuadas para llevar a cabo proyectos sostenibles de mejora, innovación e investigación en la industria alimentaria. Estos estudios me permitirán acceder al programa de doctorado en agroalimentación para iniciar mi carrera como investigadora en aplicaciones de proteínas lácteas y por supuesto me abrirán las puertas al mundo profesional. Gracias a una beca de la Fundación Carolina estoy cursando este máster para trabajar en la industria alimentaria en la que podré realizar tareas asociadas tanto a la producción como a la investigación, al desarrollo o a la innovación.